¡Eso! ¡VHay mucho! ¡Muchas amigos! ¡Vamos vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Seguismo! ¡Parece! ¡Vamos! ¡Aplias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Se van! ¡Se van! ¡Vamos! 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 ¡No te confíes! ¡Eso! 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 ¡No te confíes! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Sube la Guardia! ¡Sube la Guardia! ¡Sube la Guardia! ¡Vamos! ¡Ahora no es nada! ¡Sube la Guardia! ¡Vamos! 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 ¡La Correna! ¡No! 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 ¡Volida! 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 ¡Vamos, Lico! ¡Volte! ¡Varas, olta! ¡Vamos! ¡Vamos, Lico! ¡Aquí viene bebo! ¡Vamos, Lorigano! ¡Viva bien! 30 segundos 15 segundos ¡Bien! 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 La ganador del encontro, Gonzalo de Guido, Esquina Azul, Gustavo Borobo. ¡Bien! 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 ¡Bien!